Ahora sí. Bien, el lenguaje científico entonces no es igual al lenguaje común. Es decir, no es un lenguaje que podemos encontrar en los mercados, que podemos encontrar en la familia. El lenguaje científico es un proceso mucho más elaborado que tiene que ver con, básicamente, una preparación académica. Por eso es importante, digamos, al momento de redactar, usar las palabras adecuadas, usar términos, conceptos, preposiciones que sean adecuadas al estilo que se está utilizando para hacer la redacción del, ya sea del artículo científico o, en el caso de ustedes, la tesis, bueno, que en realidad es científica, ¿no? Estos estilos científicos, por ejemplo, presentan las preposiciones que, bueno, las preposiciones, los términos y los conceptos. Las preposiciones están entendidas como aquellas expresiones lingüísticas con las que se formulan las hipótesis. Esto quiere decir que nosotros podemos plantear de forma verdadera, de forma negativa. Ustedes saben cómo se plantean las hipótesis, que pueden ser hipótesis de trabajo, hipótesis nulas, que pueden ser falseadas o refutadas. Esto teniendo en cuenta las leyes y las teorías, por lo que deben ser verdaderas, falsas, dudosas, cambiantes, subjetivas. Los términos constituyen predicados científicos que se determinan para la comunicación. De ahí que hablamos de la terminología científica y de un lenguaje especializado. Cuando nosotros estamos leyendo, que de repente es una disciplina que nosotros apenas conocemos, es muy probable que no podamos entender. En el curso hay abogados. Creo que está Yupanqui, creo que es abogado. Y creo que hay también más abogados. Si alguien, si de un buffet nos envían y nos dicen, por favor vayas a recoger el auto del juez, ¿qué vamos a recoger? A ver, Magno, ayúdanos en esto, por favor. Doctor, buenas noches. No lo he entendido muy bien, doctores, sobre... A ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. A ver, un segundito. Algo está pasando con esto. Algo está... A ver, lo que decía. En derecho, en la disciplina de las ciencias jurídicas, si de un buffet de abogados mandan al mensajero y le dicen, ve a recoger el auto del juez, ¿qué le está diciendo? A ver, traducinos eso, por favor, Magno. Ya, doctor, desde mi punto de vista, doctor, estaría primero solicitando que se traigan bien un mueble, ¿no? Estoy dentro de lo que es el buffet, también hay lo que es el tema de procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, si no se le cojo, me imagino que debe estar en algún lugar, tal vez está... No se escucha muy bien. No se escucha muy bien. Se está entrecortando. No sé si es el internet o... Te escuchamos muy entrecortado. Doctor, ¿yo puedo participar? Sí, por favor, pero dejemos que termine, Magno, por favor. Ah, bueno, está bien. Magno, adelante. Bien, doctor, ahora sí se me escucha algo, doctor. Ahora está mejor, hace rato estaba entrecortado. Como le decía, doctor, en principio habría que ver en qué condición se encuentra la movilidad, ¿no es cierto?, del juez, porque tal vez simplemente lo ha aparcado, ¿no es cierto?, o hay por entremedio un secuestro, ¿no es cierto?, o tal vez... O sea, se puede pensar muchas cosas, doctor, inclusive puede que esa movilidad sea de alguna entidad pública, entonces estaríamos hablando de un uso, ¿no es cierto?, inadecuado de los bienes del Estado, incluso había que ver todas las condiciones... ...de que no simplemente es recogerlo. Sí, doctor. Magno. Sí, doctor. Uno de los principios, uno de los principios de la redacción es escuchar. En la pregunta que hice, o no he mencionado en ninguna parte movilidad. A ver, ¿alguien quería participar? O de repente no me ha entendido muy bien. Alguien quería participar, por favor. Sí, doctor, Gladys Ramay. Gladys, adelante, por favor. En los mensajes que emitimos, hay que tomar en cuenta lo denotativo y lo connotativo, ¿no? Y en el ejemplo que usted ponía, a mí me está dando a entender de que ellos van a salir. Pequeñitos, ¿requieren salir? A ver, no, 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 no. Van a ir en movilidad. No, 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 no. A ver, en términos, en términos jurídicos, en términos jurídicos, aquellos que son abogados, un auto de juez es aquella resolución que saca o determina alguna acción a los que están en conflicto. O sea, es una resolución, no es una movilidad. Es una resolución que saca el juez. Segundo ejemplo que no hemos entendido. No suena escuchar ni analizar lo que... Por eso es importante, fíjense lo que les digo. O sea, el lenguaje es importante porque tiene que ver con este elemento. Tiene que ver con el elemento de los términos. Que se especializan de acuerdo al área de estudio. Por eso, cuando yo estoy hablando de un... Si estoy en un bufé de abogados y me están diciendo que recoja el auto del juez, no me están diciendo que vaya a recoger la movilidad. Me están diciendo que vaya a recoger la resolución que ha sacado el juez respecto a un caso. ¿Correcto, Magno, o estoy equivocado? Completamente de acuerdo, doctor. Pero el término también sacar no corresponde, emitir no es cierto. No, no. A ver, escúchame. A ver, anda, recogí el auto del juez. Doctor, pido la palabra. Adelante, por favor. Ahí dice, anda, recogí el auto del juez. Entonces, nosotros conocemos el auto, esas rueditas, cuatro ruedas, etcétera, etcétera. Exactamente. No dijo el auto de dictamen, algo por ahí. Porque yo que no estoy en ese ámbito, no sé qué es un auto de dictamen, de juez, o no sea lo parecido. Exactamente. Doctor, justamente, dependiendo de a quién es el que va a recibir la orden, ¿no? Exactamente. Por eso, de acuerdo al lector. Por si yo no estoy en ese ámbito, yo comprendo desde mi punto de vista, sé que lo que yo sé. Sí. Bien. Exactamente. Escuchen bien. Por eso dice que las áreas nos especializamos y usamos lenguaje que está de acuerdo al área o a la disciplina de estudio. Yo sé que en cada una de las áreas existen términos que para los que no somos de esa área son completamente desconocidos o entendemos otra cosa. No sé, por ejemplo, en medicina tenemos, creo, varios médicos en el curso. No sé, algún ejemplo, a ver, que nosotros no entendamos, pero entre médicos saben exactamente qué están diciendo. A ver, la participación de algún médico, por favor. O de otra área, no importa. A ver, veremos el área de contabilidad. Creo que hay una. A ver, alguien de medicina. Dice, a ver, los cultivos de Ciel Nitzin son de mucho cuidado, por lo tanto, deben utilizar el equipo protector. Se ha cortado. No escuchamos. Alguien conoce. Ya. Para utilizar los cultivos de Ciel Nitzin hay que necesitar un equipo de protección. Entiendo. ¿Usted sabe lo que es? No, no, definitivamente no. Ese es. Está bien. O sea, dentro de lo que es el lenguaje científico, es importante saber a qué público vamos a dirigirnos cuando estamos escribiendo un artículo científico, o en este caso, una tesis. O sea, debemos pensar siempre, ¿quién lo va a leer? Ese alguien que va a leer, ¿qué nivel de formación más o menos debe tener para entender? Si busco y aplico palabras técnicas específicas de una disciplina y utilizo términos así rebuscados, de seguro que no va a ser un texto para todo público. Entonces, se habrán dado cuenta de que cada disciplina, cada disciplina tiene su propio estilo, tiene su propia especificación de lenguaje. Bien, ¿alguien quiere comentar algo? Bien, ¿qué pasa? Sí, doctor, acá, por favor. Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, se entiende perfectamente lo que usted quiere decir. Mire, en realidad no se debería utilizar, bueno, quizás no tenga razón, lo que llamamos, ¿no es cierto?, tecnicismos, porque tenemos que suponer que los trabajos realizados no solamente van a ser vistos por personas que tengan de alguna manera conocimientos o tengan preparación académica, probablemente puedan ser también vistos por todo tipo de personas. Por lo tanto, entiendo que se deben utilizar palabras claras, pero no términos muy difíciles, digamos, de entender, como el caso que usted estaba mencionando. En mi caso, por ejemplo, cuando hablamos de auditoría forense, este término de forense mucho se puede, digamos, relacionar con las autopsias que se realizan, ¿no es cierto?, porque en los exámenes forense, el examen forense es relacionado con medicina. En cambio, la auditoría forense es un área, digamos, de revisión de documentos, pero para determinar índices de responsabilidad penal. Entonces, ahí también, por ejemplo, se puede ver que puede existir, ¿no es cierto?, una confusión. Bueno, eso sería, doctor. No, está bien, está bien, de acuerdo. Pero ustedes, cuando están haciendo su tesis, sea de forma explícita o implícita, saben a qué público está dirigido, saben quién va a leer su tesis, o sea, a quién le va a servir su tesis. O sea, está dirigido a una población escolar, a una población universitaria o a una población posgradual. Entonces, cuando estamos planificando, ya automáticamente, al momento de usar los términos, nosotros direccionamos más o menos qué es lo que queremos decir. Bien, los conceptos devienen de las dos anteriores, es decir, de las proposiciones y los términos establecidos. Por lo tanto, los conceptos se establecen según la metodología que se persigue en la investigación. Es decir, que aquí vamos a determinar qué y cómo vamos a hacer la redacción. ¿Hasta dónde vamos a utilizar las palabras técnicas propias de la disciplina? O más bien, vamos a hacer un lenguaje mucho más sencillo y más común. La comunicación científica escrita. Desde siempre, los seres humanos somos dependientes de la sociedad. Es decir, que desde que nacemos, estamos casi innatamente condicionados a pertenecer a una comunidad. Es decir, a un grupo social en la que vamos a tener la necesidad de comunicarnos. Cada cultura, cada sociedad, incluso cada familia, tiene sus propias características de comunicación que las hacen únicas. Y esto, obviamente, tiene que ver con el emisor y el receptor. Es lo que conocemos, lo clásico de la comunicación. Que de en medio de estos dos está el mensaje. La comunicación científica escrita. En la producción de los mensajes, es decir, que nosotros cuando vamos a comunicar algo, consideramos dos vías. La primera, que puede ser verbal, y la otra, que puede ser visual. Tradicionalmente, al menos en las culturas como la quechua, la aymara y otras culturas que están reconocidas en la legislación boliviana. El lenguaje oral ha sido uno de nuestros medios más comunes para transmitir conocimientos. Es decir, para que nosotros podamos sobrevivir. Y bueno, a través del tiempo o la comunicación verbal nos ha permitido transferir tecnología, nos ha permitido crear artefactos. Bueno, eso considerando los factores no solamente geográficos, sino también sociales, económicas, políticas, etcétera. La comunicación visual es una forma de transmisión de mensajes a través de un medio visual. En los últimos años, nos hemos dado cuenta que las personas aprendemos más viendo. Hay muchos estudios que demuestran que la comunicación visual es mucho más efectiva que la comunicación escrita. Dentro de la comunicación visual, este cuadrito lo ha trabajado un diseñador que se llama Bruno Munari, y que muestra que hay algunos elementos que nosotros debemos considerar al momento de enviar mensajes visuales. Que también obviamente es válido para el mensaje sonoro, que puede ser también válido para comunicarnos con la sociedad. Entonces nos dice de que el emisor, perdón, ¿alguien quería hablar? Sí, ¿se puede interrumpir? Claro que sí, 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 sí. En comunicación. Adelante, por favor. Lo que usted está refiriendo también podemos denominarlo estrategias de la comunicación. Es lo que utiliza. No sé, no, no se puede escuchar. Perdón, no se puede escuchar. Ahora, doctor. Está mejor. Ya, yo le decía de que grandes empresas, transnacionales, nacionales, etcétera, las más importantes, utilizan millones de dólares para diseñar su mensaje. Y en esas estrategias de mensaje está considerar específicamente lo del público, ¿no? Sus maneras, sus formas, sus deseos, sus expectativas, todo lo que siente, piensa, todo, todo, absolutamente todo para poder tener mayor efectividad en el envío del mensaje. Las grandes publicidades, por eso tienen también su efecto inmediato en grandes sectores de las sociedades, sectores que tienen poco, vamos a decir, poca cognición, porque gran parte de ellos no lee, no investiga, etcétera. Entonces, es más fácil, se dice más fácil convencer con mensajes bien, sumamente diseñados, estratégicamente diseñados. Exacto, de hecho, de hecho, hay ciencias, disciplinas que se dedican específicamente a esto. Una de ellas es el diseño gráfico, otra es el marketing y obviamente la comunicación social. En este cuadrito, entonces, lo que nos dice Munari es de que cuando nosotros vamos a emitir un mensaje, debemos considerar tres filtros. El primer filtro dice que tiene que ver con lo sensorial, es decir, con lo biológico, con el desarrollo de las personas. Tiene que ver también con la generación, es decir, la diferencia de niños, adultos, entre hombres y mujeres. Hacer una diferencia, no solamente de género, sino generacional. Cuando vamos a emitir un mensaje visual, debemos entonces considerar el primer filtro que es el sensorial. Si yo quiero hacer un mensaje en mi tesis, voy a poner un ejemplo. En la tesis quiero hablar acerca de un nuevo método didáctico que permita a las personas con discapacidad, a los jóvenes con discapacidad visual, a que puedan aprender, no sé, se me ocurre, braille de una forma divertida a través del juego. Entonces, debo considerar de que cuando voy a hacer los mensajes o cuando voy a hacer la redacción, debo considerar de que hay un filtro y ese filtro es sensorial. Entonces, lo que voy a diseñar tiene que estar orientado a primero pasar el filtro de lo que es biológico o lo que es fisiológico. Una vez considerado eso, ya sé que es una población de no videntes. Entonces, digo ya, muy bien, hago el primer análisis y pasé. El segundo filtro, que es el operativo. ¿A través de qué medio? ¿Cuál es el medio con el que voy a enviar este mensaje? En educación normalmente consideramos, por ejemplo, puede ser un audiovisual, puede ser un medio sonoro, puede ser la radio, puede ser algún medio que nos permita llegar a la población. Es más, incluso podría ser algunos soportes técnicamente, puede ser áspero, puede ser liso, cualquier medio que me permita llegar a que mi mensaje pueda ser bien recibido por el receptor. Una vez considerados los filtros operativos, después de haber analizado, entonces tengo los filtros culturales. Los filtros culturales tienen que ver con la denotación, por ejemplo, geográfica, el lugar, el idioma. Y les cuento una anécdota. Hace años, hicimos una agenda para la Universidad Pública del Alto. A encargo de la Federación de Docentes, hicimos una agenda universitaria que tenía que ser repartida a todos los docentes. Pero habíamos cometido un error, hicimos en español, castellano y quechua. ¿Qué idioma hablan en el alto? Aparte del castellano o español. Aymara. Fíjense, es un filtro que no hemos considerado, porque cuando hicimos la propuesta, nosotros la hicimos como creíamos nosotros. Entonces no habíamos considerado de que en el alto se habla aymara. Y que si les dábamos una agenda que tenía una parte en quechua, era inútil porque no la iban a entender. Una vez que se ha hecho el análisis de los tres filtros, esto no importa para qué tipo de mensaje, el receptor va a tener una reacción interna, es decir, que va a responder al mensaje y esta respuesta puede ser ya de consumo, es decir, de aceptar lo que se le está proponiendo o de rechazo a lo que se le está proponiendo. Pero dentro de eso hay todavía lo que se llaman los ruidos visuales, que tienen que ver básicamente con aspectos vinculados. Puede ser, por ejemplo, a los filtros operativos. Cuando yo preparo un audiovisual y resulta que la música no es, no acompaña lo que quiero mostrar. Es decir, que le pongo una canción en inglés y lo que quiero mostrar es algo del lago Titicaca. Entonces por ahí que no va a haber un choque, puede ser cultural. Estos ruidos visuales, que tienen que ver también con el tipo de soporte en el que voy a mostrar lo que quiero comunicar, puede ser, por ejemplo, de que sea muy opaco, los colores sean muy saturados, la imagen esté muy pixelada. Dentro de la comunicación visual, entonces eso es lo que dice Bruno Munari, de que debemos considerar estos filtros y además los ruidos visuales si deseamos tener una buena respuesta del receptor. ¿Puedo participar, doctor? Bien, adelante, por favor. En este punto de ruidos visuales, bueno, hay muchos actores bolivianos también que han hecho estudios y señalan que no solamente son los ruidos visuales, sino los olfativos, auditivos, los ruidos internos, externos, etcétera, que también se los denomina obstáculos o también barreras, ¿no? Entonces, se dice que en la comunicación debemos eliminar la mayor cantidad de ruidos, la mayor cantidad de ruidos para que nuestro mensaje sea recepcionado tal cual estamos enviando. Por supuesto que hay que tomar en consideración las características del grupo, del target o segmento de público al cual nos estamos dirigiendo. En eso está también lo que es la, como se dice, la forma de pensar, ¿no? O sea, factores psicosocio-biológicos y geográficos también, ¿no? Entonces, todo lo que uno puede imaginar se puede constituir en un ruido para que nuestro mensaje llegue o no llegue tal cual nosotros estamos enviando, ¿no? Eso por el momento. Ok, está bien. Bien, la comunicación científica escrita. Seguimos, seguimos. Categorizaciones para la difusión del conocimiento científico. Se puede dar a través de la comunicación científica formal, es decir, cuando nosotros hemos hecho la publicación de una revista, un libro, puede ser, no sé, una revista periódica o alguna obra que, bueno, en este caso también puede ser una tesis. O sea, que es formal, que responde a unos criterios formales de alguna institución y que comunica, comunica alguna investigación. La segunda, la comunicación científica informal. Este tipo de comunicación es menos convencional. Se da cuando, por ejemplo, hay alguna reunión científica en la que se discute. Perdón, voy a aceptar. Están dos personas tratando de ingresar. Entonces, esta comunicación científica informal se da en reuniones cuando se hace, por ejemplo, un congreso, se hace... Bien, está alguien con su micrófono prendido y está con interferencia. Bien, entonces, esta comunicación científica informal se da en reuniones, se da cuando hay algún congreso. La comunicación científica semi-informal es cuando, por ejemplo, se reúne una determinada disciplina para discutir sobre algo específico. Por ejemplo, puede ser sobre una vacuna y que de ese evento salen criterios que permiten que se acepte, digamos, qué sé yo, una investigación o una nueva lógica de ver una teoría o una ley. Y no sé. Entonces, esta comunicación científica semi-formal permite también avances en el conocimiento científico. Y finalmente, la comunicación electrónica o comunicación científica electrónica es la que nos permite enviar... Por ejemplo, en el caso de las revistas indexadas, nos permiten hacer a través del correo o tal vez a través de una página web. Entonces, que también se convierten en sitios oficiales que nos permiten hacer una comunicación científica electrónica. A través del tiempo, a través del tiempo, los libros, las revistas, las publicaciones, los periódicos, los periódicos, nos han ido ilustrando, nos han ido formando, nos han ido educando. Sin eso, sería, no sé, sería inconcebible, digamos, darnos cuenta del desarrollo tecnológico, del desarrollo de conocimientos que existe. Dentro de cada texto que ustedes, o bueno, que escribimos, siempre existe una finalidad comunicativa. Dentro de ellos, por ejemplo, la intencionalidad. Es decir, que nosotros intentamos comunicar algo que a nosotros nos parece que va a aportar como nuevo conocimiento. Tenemos la intencionalidad de que la gente, el medio, conozca lo que hemos encontrado a lo largo de la investigación. Es por eso importante, digamos, las tesis doctorales, en su mayoría, se publican, salen como libros. Y que de algún modo, tienen la intencionalidad de llevar una nueva o un nuevo descubrimiento y aporte al conocimiento y desarrollo científico. Esta investigación también presenta la coherencia. Que quiere decir que cuando presentamos un escrito, este debe estar coherente. Es decir, que empezamos desde el principio y hay una hilación coherente entre lo que estoy leyendo. Para ponerles un ejemplo, en algunas tesis que he visto, ya sea de doctorado o de maestría, resulta de que en el objetivo dicen analizar. Analizar el aspecto, no sé, el aspecto de... A ver, ha planteado como objetivo de que va a analizar. Pero resulta que cuando llega a la metodología, ya no va a analizar, solamente va a describir. Entonces, y en sus resultados, ni analiza ni describe. Solo da a conocer algunos porcentajes de algún cuestionario. Entonces, no es agradable, digamos, para el lector, tener una lectura cuando no tiene coherencia entre lo que está investigando. O entre... o en lo que está presentando como aporte científico. Es importante, entonces, si en los objetivos estoy planteando, todo el trabajo debe girar alrededor de eso. O sea, si he dicho que voy a... En mi objetivo he planteado que voy a llegar de Cochabamba a La Paz, entonces llegaré, pues, de Cochabamba a La Paz. No me iré a dar una vuelta por Santa Cruz, Tarija y después a ver si llego hasta La Paz. Eso es lo que ocurre, digamos, con algunas investigaciones que al final, cuando uno quiere leer, se da cuenta de que no llega a ningún lado. La cohesión que está vinculado a los mecanismos lingüísticos. Es decir, que mientras más agradable sea la lectura, el lector se engancha con mucha más seriedad, con mucha más posibilidad de terminar de leer lo que está viendo. Y finalmente, la adecuación. Que debemos buscar la adecuada forma de transmitir lo que estamos escribiendo al lector. He visto unos trabajos de investigación en la que tenían el estado del arte, 80 páginas. El planteamiento del problema tenían media página. El marco teórico, 20 citas. Su diseño metodológico, media página. Y su tesis terminaba en la página 110. ¿Qué tal? Bien, un segundito, por favor. Voy a enchufar mi máquina porque me estoy quedando sin batería. Gracias. Bien. Gracias. Bien. Los textos científicos que se elaboren deben mostrar primero originalidad, segundo fiabilidad y tercero utilidad. La originalidad está vinculada a que no tengamos que solamente hacer un collage de citas. Cuando alguna vez he visto alguna redacción, lo que hacen es copiar cita, 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 cita y no tienen ningún aporte personal en lo que estás redactando. Entonces no dice nada, solamente agarran 20 libros y copian de cada libro algunas partes y con eso creen que ya han cumplido, por ejemplo, con el marco teórico. La fiabilidad. Es decir que, o sea, cuán fiable es lo que estoy leyendo, cuán cierto es. Hay alguna fuente que verifica la autenticidad de alguna ley, alguna afirmación que se está utilizando. Y finalmente la utilidad. O sea, ¿para qué me va a servir utilizar estos autores? ¿Cómo va a apoyar la utilización de autores en el tema de investigación que estoy redactando? Dentro de los principios de la escritura científica, primero se requiere de una planificación y estructuración. Es importante saber identificar qué es más importante, es decir, seleccionar la información que tengo para estructurarlo de acuerdo al orden de importancia que tiene. Si me estoy apoyando en algunos textos, la selección de los textos que van a apoyar a lo que estoy escribiendo. Tiene que ver también la economía del lenguaje. Que tenemos que ver de que sea una redacción clara, precisa y obviamente el elemento que es más importante es el tener cuidado con la ortografía y la gramática. El soporte y formato que está vinculado a cómo lo voy a publicar en una revista, en un libro, en un texto, a través de qué formato lo voy a hacer. Perdón, qué soporte y qué formato. Es importante, entonces, considerar al momento de escribir, de que debemos tener cierto conocimiento del estilo científico. Es decir, que todos los que estamos condicionados a escribir, De hecho, ustedes, cuando estén haciendo la tesis, bueno, ya la están haciendo. Están ya en este trabajo de escribir. Entonces, la responsabilidad que tienen ustedes es con ustedes mismos y además es la responsabilidad con su tesis. Su tesis se va a convertir, no sé si lo han pensado alguna vez, pero yo tenía la concepción de que la tesis se convierte en tu hijo. Y que le dedicas tiempo, le dedicas dinero, le dedicas, qué sé yo, de repente muchas cosas. Y que por eso debe tener el mayor cuidado posible en su redacción. Bien. Entonces, para la actividad uno les había subido el foro que va a estar abierto hasta mañana. Y que puedan, puedan trabajarlo. Bien, hasta aquí habríamos terminado el tema número uno. Y si tienen algún comentario, si no, pasaríamos al tema número dos. Bien, continuamos entonces con el número dos o nos damos una pausita de unos diez minutos, como quiera. Aquí, doctor, una preguntita. Adelante. No sé, quisiera que me aclare, un poquito hasta ahora no comprendo, la tesis a nivel doctorado, tesis a nivel maestría. Ok. La diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que la tesis a nivel doctorado nos dijeron que el tesista debe proponer algo nuevo, algo de impacto, así, ¿no? Que obviamente va a ser objeto de un proceso de investigación riguroso. Entonces, yo entiendo que la tesis doctorante es más, utiliza más el método inductivo. Puesto que si utilizamos el método deductivo, ¿no? Como usted está explicando, no sé, consultar bibliografías, citas, normas APA, ¿no? Similar al artículo científico. No sé, yo encuentro aquí una contradicción. Yo pienso que, y eso es cuantitativo, yo pienso que la tesis doctorante debía ser más de tipo cualitativista, ¿no? Con el método inductivo y obviamente con el paradigma sociocrítico que pretende la transformación de la realidad prevea detección de una problemática. Y el tesista, con la habilidad que tiene, va a poder indagar sobre esa problemática con el objeto de transformar esa problemática, esa realidad. Entonces, de ahí que es más, para mí, es más de tipo inductivo, es más de, con enfoque cualitativo y con un paradigma sociocrítico. Es decir, todo lo contrario al paradigma cuantitativista, cientificista, ¿no? Que simplemente trata de demostrar una hipótesis o falsear una hipótesis, ¿no? Entonces, no sé, doctor, ¿cuál sería la, o estoy equivocado porque al escuchar a usted más me orienta hacia la parte, o así se entiende la tesis doctorante, no sé, si me puede aclarar, por favor. A ver, veremos la tesis como tal. A ver, en el grado, es decir, en la licenciatura, lo que hacemos es mostrar la situación de algo, el estado situacional de algo. Para eso nos valemos de instrumentos y decimos que algo está sucediendo. Esa es la tesis de grado, es decir, de licenciatura. En la tesis de maestría, lo que hacemos es identificar una problemática y proponer una solución. En la tesis doctoral, lo que se hace es proponer, pero ya algo más elaborado. Es decir, en la tesis de maestría, puedes decir, a ver, por ejemplo, a ver, sobre mi tesis. En mi tesis de maestría, yo he visto, por ejemplo, he ido a ver cuáles son las estrategias de aprendizaje que utilizan en una carrera, en la carrera de trabajo social de la San Simón. Entonces, he ido a ver eso. Y he hecho, obviamente, el diagnóstico y he presentado una propuesta de cuáles podrían ser las mejores estrategias para mejorar su aprendizaje. Fíjense, no he propuesto nada nuevo. He mostrado algo que está en el medio, pero que se podría aplicar para solucionar algo. En el caso de la tesis doctoral, debes proponer algo ya mucho más elaborado. A ver, cuando estaba trabajando la tesis doctoral, estaba bien. Bueno, a ver, he tratado de proponer desde todo punto de vista, obviamente científica, de que la educación andina tiene un sustento y una epistemología que es sólida. Entonces, esta teorización me ha permitido, digamos, mostrar cosas que son una propuesta para que se pueda mejorar la educación. Entonces, la tesis doctoral tiene que ver con proponer algo que debe estar sustentada necesariamente desde una epistemología, debe estar sustentada desde una filosofía, debe estar sustentada desde todos los ámbitos posibles y que permitan que esa teorización pueda cambiar algo. Entonces, yo entiendo que la tesis doctoral, más allá de ser cuantitativa, cualitativa, que sea positivista, sea sociocrítica o sea interpretativa, tiene que tener el sustento teórico adecuado. O sea, más allá de que si voy a poner datos estadísticos, si no los voy a poner, si voy a utilizar datos cuantitativos, cualitativos, más allá de eso es cómo puedo demostrar, bueno, no solamente demostrar, sino aportar al conocimiento. O sea, cómo aporto al conocimiento. ¿Cuál va a ser mi aporte? Es el modo en que entiendo yo una tesis doctoral en el que tienen que proponer algo y esa propuesta la tienen que sostener desde toda la teorización posible. He visto algunas tesis doctorales en las que le dan mínima importancia, por ejemplo, al sustento epistemológico. El sustento epistemológico, bueno, a ver, les comento lo que he leído en algunas tesis. El sustento epistemológico que se va a trabajar está, y bueno, hacen una cita y ponen ahí a Mario Bunge. Dicen, según Mario Bunge, la epistemología es esto. Por lo tanto, voy a utilizar, no sé, la epistemología constructivista. Listo, y hasta ahí termina, ¿no? O sea, no hay mayor sustento. La parte en la que, no sé si ustedes están con esa estructura, dentro de las tesis doctorales hay un cápite específico para la epistemología que va a sustentar la teoría que ustedes están trabajando. No sé si ustedes están dentro de eso o están trabajando con eso. Pero en la mayoría de las tesis doctorales, ese es un punto que se debe considerar y muy importante y que hace la diferencia entre una tesis de maestría y una tesis de doctorado. Bien. No sé si he aclarado la duda o la he confundido más. ¿Aló, doctor? Adelante. Sí, yo tengo una pregunta en la misma dirección. Muy buena la aclaración, por cierto, yo la iba a preguntar también. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la concreción a la que tiene que llegar una tesis de maestría? A la propuesta. No sé, no se la escucha muy bien, Alicia, está entrecortado. Le preguntaba, ¿cuál es el grado de conclusión a la que tiene que llegar una tesis doctoral y una tesis de maestría? La tesis de maestría es mostrar una propuesta sobre teorías que hay, sin tener que profundizar en la epistemología de esa propuesta. O sea, es una propuesta técnica y listo. En la tesis doctoral se concretiza porque se sustenta desde la epistemología. Es decir, que es mucho más profunda la teorización y obviamente la concreción de esta tesis va a ser mucho más sustentada. No he visto, no conozco tesis de maestría en la que tengan una cápita o un capítulo en la que se trabaje específicamente la epistemología que sustenta no solamente la investigación, sino que sustenta todo lo que se está trabajando, incluso la propuesta. Esa es la concreción. Básicamente es la epistemología, la teoría profunda. Doctor, yo quiero hacerle una consulta. Doctor, le habla Isabel Valdellón. Yo quiero hacerle una pregunta. Entonces, a nosotros nos están haciendo hacer ya la investigación que viene a ser el diagnóstico, ¿no es cierto?, con encuestas, entrevistas. Nos están pidiendo que hagamos una propuesta. Esa propuesta tiene que estar dirigido, digamos, a resultados epistemológicos. Eso quiero entender, digamos, y buscar algunas estrategias de solución desde el punto de vista teórico. Lo que pasa, eso le quiero entender, si me explica, ¿no?, y tal vez explicarle un poquito que a nosotros nos han dado como si fuera de inicio, de inicio nos ha dicho que es una simple investigación. No, en ningún momento nos han dicho propuesta y ahí se dedica nuestra confusión y también con lo que usted nos dice de que tendríamos que hacer un análisis a profundidad de la epistemología, ¿no? Entonces, por favor, nos aclara, doctor. Muchas gracias. Tendría que, la verdad, no sé cómo, me imagino que han tenido algunos módulos en el que han trabajado el tema de investigación y perfil de tesis. No sé si es así. Creo que, o sea, eso corresponde más, digamos, a estos módulos en los que se definen cómo van a afrontar. O sea, la experiencia que yo les comento es de mi propia experiencia, cómo he hecho mi tesis y cómo he visto tesis, no solamente de la UPEA, sino tesis también de la San Simón. Bueno, no he visto ningún caso específicamente de ustedes. O sea, no he visto cómo están trabajando ustedes. Estoy a ciegas. Cada universidad, cada programa define cómo va a ser el alcance de las investigaciones. Entonces, me imagino que en los módulos que han hablado o que han tenido, no sé, seminario de tesis o de perfil, no tengo idea, seguramente ahí han hablado de cómo se debe afrontar la tesis, cuáles son las partes que debe tener esa tesis, dónde deben poner mayor énfasis y, además, cuál es la importancia que tiene cada parte de esa tesis. Porque cada capítulo de la tesis tiene importancia y tiene relevancia de acuerdo a la profundidad con la que se está tratando. Bien, entonces, no, como les digo, no sé cómo, no sé, no sé cuál es la línea que tienen ustedes. Cada, cada programa define sus líneas de investigación, define qué tipo de investigación se va a hacer y, además, cuál es la estructura que va a tener. De ustedes, la verdad, no conozco la estructura, pero sí, con certeza, les puedo decir de que todas las tesis doctorales tienen una cápite que tiene que ver con la epistemología, que tiene que ver con la profundización de la epistemología que va a sustentar no solamente la investigación que están haciendo, sino también la propuesta. Sí, doctor, eso nos han dado, nos han dado, digamos, líneas de acción. Creo que cada uno sabe la línea de acción en la cual estamos desarrollando. Lo que nos ha perjudicado, le digo así con sinceridad, es que en cuanto avanzábamos, digamos, el perfil de tesis nos aprobaban, luego aparecía una parte, digamos, que nos faltaba consejir. Hemos hecho el marco teórico y resulta que nos faltaba otra parte de continuar, ¿no? Por ejemplo, en el marco teórico ya nos han pedido la propuesta. Entonces, ahí nos ha provocado, digamos, una forma, digamos, de no haber hecho nada en nuestra tesis. Entonces, ahí es la confusión. Y lo que yo hablé con el doctor Callata es que se está basando en los estatutos de la CUV sobre reglamento de tesis doctorales y por eso es que nos está pidiendo la propuesta, ¿no? Sabemos que tiene sus razones de por qué no se ha hecho en su momento las solicitudes, los pedidos de acuerdo a las características de cada persona, ¿no? Que ha empezado el doctorado. Entonces, pero sin embargo, ya estamos sanando. Pero lo que queríamos saber es cómo, o sea, la propuesta, más que todo a mí, ¿no? En el lenguaje que tenemos que escribir tiene que ser a futuro y cuando ya lo validamos tiene que ser en presente o todavía o en pasado porque ahí es la confusión, ¿no? Y en algunos momentos yo le puse la propuesta en presente y me decían de que tiene que ser a futuro lo que voy a hacer y luego los resultados de la propuesta, la validación, tiene que ser en presente, me decía, ¿no? Entonces, yo creo que también surge esto de haber hecho algunos ya avances, ¿no? En nuestra tesis y usted ha escuchado claramente a mis colegas de que tendríamos que ver la epistemología, tendríamos que ver el conocimiento, pero no nos han dado así. No, no es queja, pero lo estoy haciendo saber y ahí creo que se dedica a nuestra preocupación de todos. Nos dicen que esto es producción intelectual 3 y quisiéramos personalmente que se mejore, digamos, en nuestras dedacciones. Estoy escuchando atentamente lo que está explicando y creo que personalmente me falta. Creo que a los colegas también, ¿no? En el lenguaje técnico, en los conceptos claros, ¿no? Esos detalles que nos hacen a la tesis. Yo les digo, por favor, nos tengo paciencia y nos ayude, digamos, a salir de este tema que tal vez ha sido no muy grato para nosotros, pero que nos ayude y creo que nos falta harto. Inclusive, en nuestra sedacción, yo tengo dificultades. Yo le decía ayer con mis citas, ¿no? Primero hice citas APA, pero sin página. Me hicieron de hacer todo con página. Entonces, es bien complicado, ¿no? Y yo decía, en donde dice con página, en el 6 dice sin página, ¿no? Entonces, ha habido ahí una confusión y creo que es lo más incómodo para mí y para mis colegas, ¿no? Ténganos paciencia si nos puede aclarar estos... No, no se preocupe. De hecho, no, no, tenemos en el contenido las citas. Tenemos citas cortas, citas largas. Tenemos. No se preocupe, vamos a hablar de eso y vamos a hacer ejercicios al respecto. O sea, por eso no se preocupe. En el contenido está y específicamente es lo que les va a ayudar en sus trabajos. Y ya que lo menciona, he estado viendo en algunas tesis de que no respetan la norma APA. O sea, lo que hacen es parafrasear y parafrasean todo el trabajo. Toda su investigación es paráfrasis. Y no funciona así. Vamos a ir hablando de esto cuando lleguemos a... Cuando estemos tocando el tema de las citas. Específicamente tenemos un tema específico con las citas cortas, largas, cómo se utiliza. O sea, cuándo se utiliza. O sea, prácticamente vamos a ver todo eso. Tenemos en el contenido, no, no se preocupe. Bien. Ahora, pasemos al segundo tema. Y ahora ya empezamos a hacer ya... Entrar en materia y vamos a empezar a hacer práctica. Ok, entonces... Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Y empezamos con el tema número dos. Bien. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctor. Bien. Es lo que les decía. O sea, todo el mundo... Bueno, por lo menos yo tengo la experiencia de que mis profesores de universidad me han dicho, vaya a redactar su trabajo. Haga su trabajo. Utilice este libro. Vaya a buscar en internet. Pero nunca me han dicho cómo realmente debo hacer. Y creo que eso es importante. O sea, saber cómo debemos hacer. Y es lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, no es suficiente con decir, vaya a hacer, vaya a buscar. No, creo que es practicando. Lo que les decía. A investigar, se... Se aprende investigando. Y a escribir, se aprende escribiendo. Entonces, la temática número dos, la escritura científica como proceso. La praxis científica, es decir, el poner en escritura lo que estamos pensando, redactando textos, tiene que ver con esta praxis. Entonces, la praxis científica concibe como parte del desempeño de todo investigador, la socialización de los resultados, además de que el investigador debe fungir también como un buen comunicador. Un artículo científico que se ha redactado y que se lo guardan prácticamente es un artículo muerto. Si ustedes escriben algo, por ejemplo, en este caso, la tesis. Si la tesis va a ser para solamente titularse y después que se quede guardada en algún lugar, entonces, como que es una tesis que no ha terminado de nacer. O que nació muerta. Pasos lógicos del conocimiento científico, dentro de lo que es la escritura científica. Tenemos la preescritura, que se concibe como el hecho de haberse definido el objeto y campo de estudio de la investigación realizada. Cada uno, desde su experiencia, desde su disciplina, lo que va a hacer es poner en escrito qué es o cuál va a ser su objeto de estudio, cuál es el campo disciplinar en el que va a estar enmarcado ese objeto de estudio para la investigación que está trabajando. La escritura constituye el proceso en sí de plasmar el conocimiento científico en un texto, es decir, lo que ustedes están haciendo ahora, escribiendo su tesis. Están poniendo en evidencia los conocimientos a través de la redacción de sus tesis. Y la reescritura, que tiene que ver con la corrección de estilo, donde se verifica la fiabilidad y calidad de la información. Se supone que los tribunales lo que hacen es hacerte reescribir. Es decir, que van a cuestionarles y les van a decir, muy bien, eso no está bien, hay que reescribir. Esto que ha escrito no está de acuerdo con lo que está diciendo más adelante. Entonces, la reescritura nos va a permitir darle calidad y fiabilidad a lo que estamos presentando. Al redactar un texto científico, dos son los aspectos que garantizan la secuenciación lógica para la expansión de los conceptos. La escritura diferida, que requiere de una planificación y una estructuración según la modalidad del texto. Cada institución, sea esta una universidad o una institución que tiene que ver con la publicación de revistas, de artículos, etc. Nos va a decir cómo exactamente quiere que hagamos el texto. Es decir, cómo vamos a hacer la estructuración. Alguna vez, si entran por curiosidad o tal vez para redactar algún artículo, revisen. Hay convocatorias de redacción de artículos. Ponen exactamente qué es lo que quieren. Usted no debe exceder de las 30 citas. debe usar un lenguaje que sea inclusivo. El 70% de la redacción debe ser utilizando un lenguaje inclusivo. Como por ejemplo, cuando dicen el no sé, el niño, la niña, o sea, con ese tipo de redacción. O sea, en cada publicación de revistas, sobre todo indexadas, te dicen exactamente cuál va a ser la estructura que debe seguir para la presentación del artículo. Eso quiere decir que no se presenta, o sea, vi la convocatoria, yo hago el artículo como a mí me da la gana, la presento, no funciona. Tiene que estar dentro de la estructura que pide la institución. La economía del lenguaje. El lenguaje en ciencia tiene que ser preciso, objetivo y claro para favorecer la socialización afectiva del conocimiento. En la medida en que nosotros podamos comunicar de forma clara y precisa nuestro escrito va a ser mejor entendido. Principios básicos de la comunicación científica escrita. Una de ellas que es la precisión. Una de las dificultades que atravesamos mucha gente es la precisión en las frases que utilizamos. La precisión, entonces, usar las palabras que comuniquen exactamente lo que queremos demostrar como resultado de la investigación. Ejemplo, el propósito de este trabajo fue determinar la mayor acidez en las frutas verdes. El término determinar no precisa cuál es el interés de la investigación, pues no queda claro si se busca describir o describir, identificar o cuantificar. No es claro. ese es un un problema constante que tenemos al escribir las tesis o a escribir algún artículo. La precisión de los términos que debemos usar cuando estamos presentando, por ejemplo, resultados. Claridad. El texto debe permitir su lectura y comprensión sin dificultad. Ejemplo, los datos se tomaron de una población al azar. En esta oración no queda claro qué se tomó al azar, los datos o la población. Vamos a hacer un ejercicio. vamos a buscar dos oraciones y vamos a identificar que no tengan claridad en su redacción. Para esto podemos desconectarnos o podemos pausar tener aunque estamos a las ocho y media. A ver. Tenía pensado que íbamos a avanzar mucho más rápido. Sería interesante poder empezar con esto. Nos damos unos diez minutitos para que puedan ustedes buscar en internet, buscar en de repente en sus mismas tesis alguna oración que no tenga claridad en su redacción. ¿Puede ser? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, entonces, ¿les parece diez minutos o quince? Diez. Diez, doctor. Así aprovechamos. De acuerdo. Y si hacemos más rápido. Bien. Entonces, tenemos diez minutos y en diez minutos ponemos en común. Obviamente, posiblemente no podamos leer de todos, pero por lo menos vamos a compartir de algunos. ¿Les parece? Bien. Entonces, a partir de este momento tenemos diez minutos para que ustedes puedan redactar dos oraciones que no tengan claridad en su redacción. Bien. 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 Gracias. Son cosas que realmente cometemos muchas veces cuando estamos escribiendo, ¿no? Eso más, doctor. Exacto. Bien. ¿Alguien más quiere compartir? Tenemos exactamente 12 minutos más. Podríamos quedar aquí. Adelante, por favor. Doctor, acá tal vez. Sí, sí. Adelante, por favor. Doctor, primero que nada, doctor. No se escucha. No se escucha muy bien. La actividad está más relacionada. No estamos escuchando. Más no, no escuchamos nada. Doctor, yo tengo dos ejemplos sencillos. Ya, perdón. Terminaremos con Magno. Terminaremos con Magno y después, por favor, con el que sigue. Magno, por favor. No hemos podido escuchar. No importa, Magno. Doctor, quería plantearnos. Ejemplos simples. Una. Magno, lamentablemente no te escuchamos. Ya, no importa, Magno, no sé qué pasa con la señal. No sé si es mía o es tuya, pero está mal. Podemos dar paso al siguiente, por favor. Ahora sí se me logra escuchar, doctor. Ahora sí, sí. ¿Se me logra escuchar, doctor? Sí, sí. Doctor, ¿se me logra escuchar? Sí, sí, estamos escuchando. Ok, ya estamos viendo en el chat. Está bien, Magno. Hemos visto en el chat. El siguiente que quería participar, por favor. Doctor, bueno, yo he escrito lo siguiente. Hay veces, en algunos seminarios, escuché, ¿no? De esta manera. Los asentamientos en la ciudad de La Paz tienen mucha informalidad. Entonces, quizás esté escrito bien la oración, pero quizás es muy dirigido a cierta, digamos, a cierto tipo de profesionales, quién sabe, porque no se entiende mucho, ¿no? Algunas escuché eso. Otro, también dice, transporte en la ciudad de La Paz es muy desordenada, es muy genérico, o sea, no hay un complemento para que sea completo la oración, ¿no? No somos captores de esa manera, doctor. Está bien, está bien. O sea, el punto es de que las oraciones no estén escritas muy claramente y no entiende el que está leyendo. Sí, doctor, así es. Ok, bien. Les voy a pedir, por favor, que puedan escribir algo en el chat para que quede registrado como asistencia. Para estas clases creo que necesitamos mucho más tiempo, ¿verdad? Sí, doctor. Se nos hace cortito. Hemos estado casi dos horas charlando y miren cómo ya son las nueve. Doctor, un marcado favor. Si nos podría facilitar su número de celular para comunicarnos a veces internamente. Lo que pasa es que, por favor, si me dicta, doctor. Es el 783. Lo voy a poner en el chat. ¿Ya? ¿783? Estoy escribiendo en el chat. Ya, doctor. Muchas gracias. Y, doctor, un favor, un favor, un favor más. Este, habrá algunas normas que puedan dar, digamos, para la redacción. Algunos formatos, digamos, cuando se tiene que utilizar algunos nexos. Lo que nos falta a nosotros es colocar algunos nexos entre un pásapro, digamos, y otro pásapro. Eso es lo que nos dijeron. ¿Y podría ayudarnos en eso, doctor? La palabra, doctor. Adelante. Compañera. Adelante, adelante. María, te comento que yo les voy a pasar una página web donde hay más de 500 conectores. Ya más de 500 conectores. Ahora, también, la práctica que voy dando con esta tesis, me ha enseñado a buscar de otra manera también. Leo los textos, cualquier texto que tengo que consultar. Entonces, voy a anotar, voy sacando conectores que son fabulosos de otros textos, ¿no? Y me ha facilitado grandemente mi redacción. Eso es muy bueno. De todos modos, les voy a pasar algunas tablitas sobre conectores. Les voy a pasar al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener. Sí. Muy bien. Por favor, gracias, doctor. Por favor, también hay en Pinterest, Pinterest es fabuloso, cuadros muy didácticos también se encuentran, conectores de todo tipo, según sus funciones, etcétera. Sí. Eso va a ser de muy buena ayuda. Doctor, pídale al doctor Callate que le incorpore al grupo. Creo que no está, doctor. Estoy. Él es el administrador, nosotros no. Estoy en el grupo. Ya, doctor, muchas gracias. Estoy en el grupo de WhatsApp. Gracias, doctor. De nada. Entonces, mañana a las 7, por favor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Ya, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, amigo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hey, hey. He puesto un ratito, doctor. He puesto y no encuentro. No se preocupen, no voy a cerrar todavía. Sí, mi nombre, mi nombre. O sí, o sí, o sí, o sí. No importa, escriban nuevamente, escriban algo nuevamente. Cuando escriben algo al chat, se registra como asistencia. Sí, pues, ahora sí, doctor. Voy a escribir nuevamente. OK. No. 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 Se los voy a enviar los conectores al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener. No veo en la lista mi nombre. ¿Ya han registrado todos? En el chat nomás escriban, escriban algo al chat. Ya coloque mi nombre y participe. Doctor, una consultita. Buenas noches. Adelante. Con respecto al foro, ¿está en la plataforma de MUTLE, doctor, para responderlo? Sí, 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 está en la plataforma. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, escriban ahí. Como la participación van a ser cuatro foros, cada participación va a ser dos puntos y medio. Y como queda registrado, entonces vale la pena que lo hagan. Gracias, doctor. Una pregunta, doctor. Adelante. Hoy entraba a la plataforma y decía de que teníamos que escribir algo sobre lo que pensamos de comunicación. Hay que hacer eso, doctor. ¿Hay que hacer eso, doctor? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Que tenemos que escribir algo sobre lo que pensamos de la comunicación o su importancia. Ese es el foro. Eso tengo que hacer. Exactamente. Ah, ya. Sí, eso es para el foro. Eso está en el foro. Sí, en el foro está. Sí, ahí escriban, por favor. Ya, ahí voy a escribir tanto los ejemplos de esta noche como decir lo que pienso sobre la comunicación. Por supuesto, en términos científicos, ¿no? Los ejemplos no es necesario. Ah, ya. Sí, solamente respondan a la pregunta que se ha puesto en el foro. Es para crear, digamos, un espacio, no va a ser tanto de discusión, porque como es asincrónico, entonces es para que ustedes puedan participar y vemos si es que podemos todavía, digamos, retroalimentar y poder conversar al respecto de sus respuestas. Ya está. Lo voy a decir entonces más luego. Sí, sí. Voy a estar entrando y voy a estar revisando sobre lo que han escrito y de repente hacer algún comentario. Ah, sí, sí. Yo te voy a escribir algo sobre mi nombre. Salió muy interesante. Está bien. De acuerdo. Bien, se han escrito todos. ¿Ya puedo bajar la lista? Está bien. Hasta la lista. Estuve en la lista. Está bien. Está bien. Estuve en la lista. Estuve en la lista. Estamos ya sea. Buenas noches compañeros Buenas noches doctor hasta mañana Hasta mañana Bien, eso es todo Vamos